...como dos extremos de padres, nos remontamos unos padres por un lado, los padres helicópteros... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos... ...que proponemos son ampliación de los permisos parentales... La familia siempre ha sido y será la base de la vida en la sociedad... ...y su rol es fundamental para toda la sociedad... ...y para la economía y para la vida de los individuos. Hemos visto durante las últimas décadas... ...un enorme cambio en las familias. Nueva forma de las familias ocurre... ...y las familias se cambian en muchos aspectos. Uno aspecto es que el tamaño de las familias... ...decrease. La gente tiene menos niños... ...el número de niños en las familias... ...decrease significativamente... ...y el tamaño de las familias... ...está ahora considerando menos que antes. En la inflazación... ...el número de familias... ...que el número de familias... ...es aumentó más significativamente. El número de familias... ...o, más o menos, de las familias... ...de las familias... ...es aumentó también en numeración. El número de familias... ...que las familias... ...conciliadas en las familias... ...es aumentaron... ...primamente en la parte de la región... pero no tanto en la parte occidental de la región. Y, por último y por último, es importante mencionar que las personas con diferentes orientaciones sexuales están construyendo su propia familiares de los mismos sexos, que todavía están sujetos de disputas controversias debido a las normas tradicionales y comportamientos y confrontan este nuevo tipo de comportamiento. La conferencia de CAIRO de 1994 ha abordado específicamente el tema de la familia y de las nuevas familias, principalmente desde el punto de vista de derechos humanos. La familia es el punto central de la diversidad de derechos humanos que se referen a los niños, a los adultos, a los edificios y a los viejos. Así que cada uno de estos grupos potencialmente desigualdados han aumentado la atención a través de la conferencia de CAIRO. 20 años después, países en la región pueden reportar que la familia continúa para jugar un papel importante junto con todos sus individuos y con todos los derechos humanos. El tema general de la familia ha sido reconocido en diversas organizaciones internacionales. La Unión Europea está reconocida en el programa de la población de la población de la población de la población. y la Unión Europea está reconocida a través de la diversidad de proyectos que han sido incluidos en sus programas. Por ejemplo, en el programa de la 7º Programa de la población de la población de la población de la familia, el proyecto de la familia y la sociedad es un proyecto de gran escala que se centraen en los problemas de la familia. Este proyecto tiene varios temas importantes, uno de ellos es el estudio de las familias en la transición. Este estudio va a ser principalmente académico, pero también se organiza en un framework de colaboración con organizaciones no académicas y no gubernamentales. Es importante destacar el rol de las organizaciones no gubernamentales en este proyecto, porque pueden ofrecer un rol importante en relación a elevar la confianza entre sus miembros. Así que informan los políticos, especialmente los académicos, con nuevos temas y temas que necesitan aumentar la atención. Otro tema importante del proyecto es la evaluación, la evaluación científica de las políticas de familiares y la esperanza en cómo estas políticas pueden ser más enriquecedas para abordar mejor las necesidades de las familias. En general, el proyecto tiene que ofrecer una vista sistematicamente organizada sobre las políticas de familiares, que van a ser de uso para los políticos y otros interesados. ¡Gracias para los otrosicos! Los primeros. Frente. Frente.